y bienvenidos a un nuevo episodio de left behind madre mía tío que me trabo estamos aquí con Ellie y estamos aquí buscando combustible para el generador para activar la luz supongo, si de alguna forma para activar la luz supongo que para subir por ahí y por ahí pues llegaremos a a donde queríamos llegar que al final era el helicóptero militar tenemos aquí ahora el bidón ¿cómo que acechadores? vale, eh vale, antes no había nada y ahora sí hay ¿por qué? no lo sé vale, fuera uno menos hay otro allí escondido no sé si debería usar el arma hay más, eh joder tío, son muchos, eh ¿cómo sabe que estoy aquí? oye, estos estos son listos, eh estos son acechadores creo que estos los hemos encontrado alguna vez aunque creo que hasta ahora no conocíamos su nombre bueno, a ver ¿saben dónde estoy? ¿saben dónde estoy? sí vale en el cuerpo, cuerpo en el cuerpo, cuerpo cuesta, eh sí, sí voy a meterme en el botiquín pero el cuerpo, cuerpo cuesta pero no tengo balas infinitas vale, claro vale, claro es que le gasto tres balas si gasto tres balas para matarlos a ver cómo lo hacemos ah, y a esta hora lo matamos de uno ah, pues me parece muy bien a esta hora de repente lo matamos de uno pues me parece perfecto ahí arriba el camión alcohol, tío no puedo subir no puedo subir, ¿no? ¿puedo subir de alguna forma el camión? ahora mismo no necesito combustible no sé de dónde voy a sacarlo voy a ir con cuidado pero es que me acabo de quedar sin balas es que me acabo de quedar sin balas eh tiene tiene mala pinta esto mmm ¿dónde puedo conseguir yo combustible? no lo sé ¿aquí? vacío vacío no sé si tendré que ir mirando todos los vehículos supongo que sí lleno vale, sí lleno porque he gastado un botiquín lo que no me vendría mal son balas eso sí que no me vendría nada mal vale, estas son balas vale, vamos a recargar el arma eh sí vamos a recargar aquí ¿qué falta nos va a hacer más balas? tantas balas no es bueno, eh ya os digo yo que tantas balas bueno no es aquí hay combustible también seco también seco los camiones de antes ni los he mirado la verdad vamos a ver si a este camión le podemos echar un ojo en algún lado a ver aquí tienes combustible premio bien bien, ¿cómo se hacía? cojo la manguera y la extraigo, ¿no? allá vamos vale pensaba que no iba a haber y yo tenía que continuar por esa puerta así va a estar de hecho ahora tengo curiosidad por saber que hay ahí es que no sé cuál es el camino no sé si el camino será esa puerta o las escaleras esas que suben por ahí vamos a esperar ¿vale? como hemos cogido combustible vamos a hacer ahora mismo esto del generador y ahora ahora lo que tenemos bien, vale esto debería funcionar pulsemos el generador vale hay que darle ahora el triángulo ahí está vale y una última listo uff gracias vale pues tendré que ir por esta puerta vale y seguramente tendré que ir por el otro lado y esto de las escaleras es para subir y cruzar ahora esto sin sin ir por el agua ¿aquí hay algo? sí tampoco mucho lo que he pillado son unos explosivos allá arriba hay munición no sé si podré llegar desde aquí supongo que sí a ver sí si no aquí va a estar ahí a ver vamos a ir a este lado y ahí tenemos balas y tenemos un cóctel molotov vale cóctel molotov que no nos viene no nos viene nada mal la verdad y ahora si Eli se mueve no sé que le pasaba vale podemos ir por dos caminos diferentes no esto corta aquí ¿no? si estoy aquí a la derecha se corta ahí hay que ir por aquí calma 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 mira hacia adelante todo saldrá bien no vas a caerte al agua y a freirte como una patita no lo que voy a hacer es bajar aquí porque esto lo puedo pillar todo es alcohol ¿no? no eso no era el alcohol el alcohol es este vale vale salió a esa que ya de allí sí ya lo habíamos visto de momento he pillado el alcohol que había encima del camión a ver la linterna ahí de momento vale esto está cerrado vale es que hay que bajarse en el camión esta música es de que van a parecer más acechadores ¿eh? de momento no pero que de momento no aparezca no quiere decir que no vayan a aparecer esto parece verde como si se pudiese abrir uff a ver es que por aquí a la derecha no puedo ir ¿no? no por aquí no podemos ir porque está el agua electrificada tenemos esta puerta y tenemos la otra abramos esta por ejemplo se va a liar ¿verdad? no pues no no pues mejor así mejor así vale explosivos trapos oye tío esta música me está poniendo malo de verdad me está poniendo malo la música y el estar solo ¿sabes? antes a lo mejor íbamos con Joel pero por lo menos estaba Ellie cerca ¿sabes? pero ahora estamos solo con Ellie y me gusta me gusta un poco tío vale aquí se va a ver algo no también te digo mejor que no haya infectados no te voy a engañar esto lo vamos a mover ¿no? vale esto lo vamos a mover vale esto ahora vale lo que me quedaría mirar era si había una salida detrás no no había una salida así que hay alcohol y esto lo tendremos que poner en el agua ¿no? para cruzar sí no supongo Ellie por cierto que tiene una fuerza tremenda ya lo estáis viendo esto no hay que ponerlo aquí vale igual hay que subir a algún sitio ¿no? igual aquí podemos subir aquí bueno hay que ir al camión realmente esto no no sé cuál es la utilidad que tiene no ¿cuál es la utilidad que tiene esto? ¿a dónde tengo que llegar con esto? ahí arriba no 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 es que no ¿qué tengo que hacer con esto? no me queda claro lo que tengo que hacer con esto lo voy a pegar aquí no sé qué tengo que hacer a ver yo puedo subir por aquí ¿no? yo puedo subir por aquí ir por aquí por este techo me cago en la puta ah vale tengo que poner esto para que la puerta no se caiga vale 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 ahora sí no tenía claro qué es lo que necesitaba pensaba que podía pasar sin problemas bueno lo que tengo que hacer es poner esto aquí para que la puerta no caiga vale en principio ahora ya sí podríamos cruzar esto sin problemas vale no se cae vale y cruzamos por aquí vale solo que estaba viendo yo que podía pasar por aquí realmente sin problemas pero no la puerta caía evidentemente por el peso de él vale pues salgamos de aquí salgamos de aquí y encontremos más infectados claro que sí el helicóptero de todas formas no debe andar muy lejos no debe igual si está pero no debería eso es un ladrillo que no puedo coger la puerta la tenemos aquí no y aquí no hay nada más que hacer así que vamos al lío a ver qué pasa aquí si tengo que abrir puerta no pues pensaba que iba a acabar peor ah claro claro no me los he encontrado al frente pero está el stand está el stand vale estos son chasqueadores no esto no es un chasqueador vale vamos a tirar un ladrillo allí la idea es tirar un ladrillo y detrás del ladrillo tirar un el monotov vale se está quemando dime que se está quemando no se está quemando el chasqueador no me jodas no se está quemando tío no ha llegado mira este se ha quemado solo por inútil no ha llegado no ha llegado tío darle al chasqueador pues para que llegaba y de sobra vaya vamos a tirarlo allí por ejemplo para que se muevan para allá es que no se acercan tío solo está este a ver mejor ir a estar un molotov solo para uno pero si los otros no son chasqueadores en principio son más fáciles de matar debería poder matarlos de un tiro a la cabeza no pero es que si son chasqueadores al menos uno de ellos y ahora si que me he quedado sin nada para hacer molotov verdad a no ser que pille cosillas por aquí vale puedo hacer no puedo hacer no tengo alcohol eh si que tengo bombas si que tengo bombas vamos a hacer una cosa tiramos esta botella aquí tenemos otra botella un poco más cerca y tiramos ahora una bomba con lo que han muerto estos dos vale nos queda uno solo se ha quedado casi todo pero vamos a confiar en que en que hemos hecho bien vale a este le pagamos un tiro y en principio no queda nadie más vale normalmente cuando no queda nadie hacen un comentario lo acabo de hacer así que no debería quedar absolutamente nadie por aquí vamos a coger objeto de distracción vamos a ver si hay suministros por aquí vale si podemos recuperar algo trapos alcohol lo que sea tío pillar algo para hacer cócteles molotov bombas tío lo que sea pero si podemos pillar algo de suministros nos va a venir bien seguro y aquí ya no quedan más enemigos vale eso es así yo voy a llevar pistola en mano por si acaso pero en principio ya no queda ningún esto es alcohol esto me va a venir muy bien esto no sé si era azúcar he pillado azúcar sí efectivamente he pillado azúcar puedo hacer un botiquín no llevo ningún botiquín así que de momento no voy a gastar el alcohol vale igual no hay más infectados si nos renta más tener un botiquín aunque sí a ver más seguro pero pero vamos a tener la esperanza de que no haya más no creo no creo que encontremos saqueadores cazadores humanos no creo que encontremos humanos al menos no en esta parte quizá más adelante en esta historia sí pero ahora mismo no lo veo vale yo creo que hemos pillado todo hay que salir por aquí sí vale no debería quedar mucho para llegar al helicóptero vamos estoy en el mismo sitio ¿no? joder ¿de dónde cojones salen? sí, sí ya se estoy viendo ¿son trasqueadores? vale los trasqueadores mientras se distraigan no va a haber problemas realmente vamos a tirarles eso ahí vale que estén ahí distraídos no tengo por qué matarlos ¿eh? ¿hay más? diría que no hay más eso ahí es alcohol vamos a tirarle el ladrillo para allá para que se vaya vale de momento lo que digo vamos a distraerlos tengo que ir muy despacio ya sabéis voy a pillar este alcohol parece que no lo pillé y vamos a ver porque creo que tengo que ir por la puerta esta que se ha iluminado verde vale ese de la derecha no nos va a molestar este de la izquierda en principio tampoco hay que ir muy despacio para no alertarlos en principio debería de poder ir por aquí ¿están viniendo? vale acabo de tirarles un ladrillo ahí atrás hostias se lía se lía aquí se han alertado al abrir la puerta pero si no me siguen no hay problema no sé si arriba habrá alguno vale parece que arriba no hay ninguno se quedan todos abajo si se quedan todos abajo por mi perfecto aunque después habrá que volver supongo vale grabadora del atrio bueno vamos a escucharla mientras escuchamos a los tasqueadores y los corredores estos de gritar elis encontré dos grabadores tal vez podríamos recomendar todo esto me da una excusa para hablar aunque no me escuche nadie la otra noche me hiciste daño no mentiré aún es cuece intentaba alimentarte y tú me acusaste de robarte comida ¿tienes ideas del hambre que tengo? sé que es cosa de la fiebre pero te dejé saber hasta logré alejarme 15 kilómetros antes de volver es lo que dices dormimos juntos comemos juntos cagamos juntos es como una familia así que no no me voy a ir Dios permítele vivir qué estupidez habla de la fiebre no sé si estaría infectado seguramente sí lo más probable es que estuviese infectado y que la que hablaba también estuviese infectada o se infectase luego vale el helicóptero el helicóptero está ahí vamos hacia el helicóptero de momento a ver hay infectados pero están todos abajo no deberían de causar de causarme ningún problema igual ahora se lía y debería haberlos matado antes no lo sé vale eso no no lo sé tampoco puedo ser adivino por dónde voy exactamente está subiendo alguno nos está escuchando como muy cerca no 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 están subiendo con calma hay que saltar esto se va a caer uy no se ha caído vale que esté aquí que esté aquí ya te tengo ya te tengo vale y ahora que volvemos al pasado si eso parece ya te digo vale pues mejor así nos ahorramos volver bueno igual después volvemos y tenemos que volver no lo sé hostia como mola esto esto es un centro comercial espera no los alertaremos con todas las luces encendidas las luces del exterior no funcionan como lo sabes esa lucierna Melania me lo dijo esto mola bueno tío típico centro comercial con los caballitos aquí el carrusel este de los caballitos vale si te está preparado que estamos haciendo hola hola riley ven aquí no no tú esto es genial esto esto molaba cuando eras pequeño creo que a día de hoy ya no están en funcionamiento ya los niños pasan tío los niños a día de hoy están con los móviles en vez de estar con los caballitos estos tío como daban ay dios no 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 colega no su mano acabo de subirme vive un poco bueno me encanta así que toma tengo algo así ¿qué es eso? ¿cuántos lados tiene un círculo? ¿qué es eso? dos centro y uno joder tienes otro libro de chistes ¿qué dice un pistolero al entrar en una panadería? pan 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 ten es para ti puede que vuelvas a ser mi persona favorita que lo sepas conozco a mi chica que lo sepas bueno humor muy absurdo eh el del libro vale ¿puedo contar un chiste o pasar? venga vamos a contar una más a ver si mejora ese ha sido mejor uno más venga el último oye que te llamo oye que te llamo por la segadora vaya pues que bien se oye bueno si eso es genial no pues eso no no vale ya me ha hecho gracia el lobo del pónico ese creo que es el único que ha tenido un mínimo de gracia vale vale esto hay que probarlo vale pues vamos al fotomadón si si que voy voy solo hay que seguir las instrucciones creen lo hago yo no ¿sabes qué? hazlo tú vale amor amigos molón eh amigos ¿no? probemos amigos es adorado yo soy la rana no puedes elegir personaje tú eres el conar vamos a ver ¿cambiar tema? ah no no se puede cambiar tema no 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 vamos a dejar ese tema vale ya está ¿no? me quedo con la rana vale sonríe eh cambiar pose vale vamos a cambiar de pose algo chungo vamos a dejarlo así venga vamos a dejar esta pose esto son tonterías igual que lo de los tristes a ver esto es una tontería por favor ¿puedo salir de aquí? vale ya está ¿no? volverá a intentar no 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 esto esto déjate de tonterías Facebook hostia Facebook vamos a ver lo que sí introducir nombre de usuario casi ¿no? escribe lo que sea escribe tu apellido lo que sea pero si no están flipando con Facebook ¿eh? no sabía yo que los fotomatones estaban conectados a Facebook ¿eh? no hay conexión de internet ¿a qué se refiere? ¿eh? danos unas fotos ¿a qué se refiere? dice no tiene ni idea de lo que es internet ni Facebook ni nada evidentemente vuelve a intentar ¡ah! vale ¡venga ya! ¡coño! solo me deja darle al triángulo pues te lo cargas ¿qué ha pasado? lo hemos vuelto yo también lo creo así que seguimos explorando y tanto vale pues sigamos el turno de las 6 de la mañana comenzará en 10 minutos ¿son las 6 menos 10 de la mañana? lo sé, ¿verdad? mira, así se hace atención el turno de las 6 de la mañana comenzará en 10 minutos los ciudadanos vale, déjame intentarlo los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento informen al administrador más cercano de cualquier signo de infección recuerden la pasividad la pasividad cuesta vida si, así sería mucho mejor sí, ya la llevo viendo un rato pero te tengo que esperar me gusta me gusta más me gusta más lo otro tío, es que lo otro es más de las sofás esto es, no sé es una historia entre dos niñas con mucha más exploración y mucha más tontería la verdad eso sí, sinceramente no sé, no me está terminando de convencer sobre todo esta parte lo que es el momento de Ellie cuando Joel está casi muerto ese me está molando este no tanto que sí, que te explica un poco de dónde viene Ellie pero anda, mira un una zona de máquinas cercana ¿puedo jugar alguna? esta tiene luz puedo jugar aquí cierra los ojos hazlo vale usa esto para moverte este es el puñetazo esta la patada y bloqueas con esto vale primero elige un personaje jugarás como la imparable esgrimidora de garras a la par que guapísima Angel Nights debería de imaginármela que ojos vale, perdona ella está en el extremo del templo de las sombras una antigua y mística construcción en la que se celebraban los torneos de los inmortales tu rival Blackfan abandona el templo es el tipo blanco de músculos marcados y tres brazos quiere matarte la música arranca y se coloca en posición de lucha Lester Menga Ronda 1 lucha asalto Blackfan Blackfan corre hacia ti lanza un puñetazo doble en tu dirección salta vale, vale que tengo que darme ha fallado aterrizas tras él pégale rápido en la espalda le has dado un buen corazón y le quitas el 15% de su salud si se gira y te lanza un ataque de barra de sombras que hago atrás y bloqueo para contraatacar subes los codos justo cuando ejecuta su combo te echas para atrás pero no sufres daño el último bloqueo lo desequilibra puede recuperarse en cualquier momento replica rápido con un alfabeto celeste te agarra vas los puñetazos para liberarte golpea bloquea y patada para hacer una carga de fuego madre mía madre mía se está flipando abajo adelante puñetazo para un movimiento especial sí jódelo madre mía madre mía ojo tío mola esto hostia me he equivocado pues hoy está hemos ganado ¿no? vale que bonito es un ultra kill angel knives levanta los puños tú ganas he ganado coño bien para la primera partida ¿y? estaba bien te flipaba sí un poco ¿lo has oído? oye deberíamos volver tengo que volver tienes mucho tiempo Riley tampoco tengo mucho más que hacer por aquí seguiremos donde lo dejamos no puedo pues lo dejamos para otro día vale luciérnica ¿cuándo? quieren que me marche ¿de dónde? de Boston me uniré a un grupo de otra ciudad les he pedido que me dejen aquí pero ya conoces a Marlene todo se lo toma pecho es una prueba continua pasan mañana a recogerme vale ¿eso es? ¿y qué quieres que diga? no lo sé ¿no tienes un consejo de amiga? en serio ¿por qué me has traído aquí? quería verte no ¿por qué me has traído aquí? no lo sé no lo sé ¿quieres un consejo? vete venga digamos adiós voy a escuchar la música esa Riley Riley mierda ¿dónde coño se ha metido? Riley 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 vale creo que es un buen momento para dejar el episodio de hoy vamos a ir en busca de Riley y no sé por qué me da a mí que no queda mucho para el final me da a mí que ya vamos a entrar en zona peligrosa zona de infectados va a llegar el momento de infección y bueno pues no sé qué más veremos también en la actualidad entre comillas ¿no? Eli había llegado al helicóptero había conseguido el botiquín no sé si veremos algo más realmente quizá como como cazamos como conseguimos comida ¿no? durante ese tiempo que Joel está ahí en el en esa casa en ese garaje no sé qué no sé qué veremos la verdad pero yo voy a dejar este episodio por aquí llevamos más de 30 minutos no sé cuánto queda no sé me da la sensación de que queda poco muy poco realmente y nada yo voy a dejar este episodio por aquí como decía sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima ¡CRAPS! ¡Adiós! ¡CRAPS!